Aquí estamos de acá, aquí estamos de aquí. Yo también quiero salir del video de aquí. Estamos celebrando, vamos a ganar el número uno. Vamos a ganar, vamos a ganar. Ahí está el Carlitos para... Claro que vamos a ganar. ¿Qué es R.F.? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Blaco! No lo pongas nervioso, ahorita el lectel va a saber que estamos aquí. ¡Wow! ¡Ay, esta es la filmación que hemos hecho! ¡Ay, esta es la filmación que hemos hecho! ¡No. 3, eyes of famous eagle, should be listed as a gel date. ¡No. 5, turn out the light. ¡No. 4, turn out the light, 5,000 dólares. ¡No. 6, fire at all, 2,000 dólares. ¡No. 8, storm checkers, 2,000 dólares. ¡A feel the time, going 350 yards, post time is in 9 minutos! ¡No, 4, 3,000 dólares. ¿Puedes grabar una foto? No. ¡Carlo, ¡síganme, help! ¡Oh, ¿ya está tomando? ¡Tu puedes, Carlos! ¿Puedes grabar una foto? ¡Oh, ¿ya está tomando una foto? ¡Estoy tomando un video! ¡Ok, ok!